El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado la programación de ferias y fiestas de septiembre en honor a Santa María de la Vega. Queremos que sean unas fiestas de todos y para todos. Una programación que se anticipa en el tiempo para llegar a más personas y convertirse en un atractivo turístico. Un centenar de actividades que tendrán lugar del 7 al 15 de septiembre. Son fiestas gratuitas en la mayoría de sus espectáculos que se renuevan con nuevas propuestas como es la incorporación de orquestas en los barrios o el programa Plaza Acústica en la Plaza Mayor de Salamanca. Apuestan por nombres propios de la música nacional pero también apostamos por los artistas locales. Nuestra Plaza Mayor, como saben, será escenario de Maldita Nerea, o mejor dicho, de los conciertos de Maldita Nerea, Juan Magán, Antonio Orozco, Iván Ferreiro, Efecto Pasillo, Loquillo, Gospel Factory y Hot Swing Review. Y también de los grupos salmantinos, Club de Tiranos, Big Band de La Usal, Voces del Masacá, Cero y Bye Bye Lulavi. Además, la oferta de espectáculos incluye el musical Priscila, la obra de teatro El Tes y al bailador Antonio Canales. ¡Suscríbete al canal!